Viene Rescaldani, retardado por el jugador Cañaveral, ya le tocan ahora a Ibargüen que remata, viene al área, pieras el que tiene el balón. Y el equipo, como durmió anoche, colchones comodísimos para dormir profundamente. El team blanco, adelanta por cero Alianza Petrolera, ganó Junior ese día 2 por 0 en Barranquilla, este es el segundo gol en la Liga Águila número 2 del Campeonato Colombia. Va recuperando Atlético Nacional, balón que queda para Alexis Enríquez, Enríquez analiza toda la situación, la está pidiendo Tomás Maya, se devuelve Blanco, pone pase hacia adelante, Rescaldani es buena, atención con esto en el área, el zapatazo, se va a la final, se la saque de portería. Pero crece, se abre por derecha, la va a reventar Junior, como puede, tal cual, pero se la regalaron a Mosquera otra vez, viene el centro al área, cabezazo defensivo de nuevo. Una vez más, despeja como pase Rescaldani, viene el descuento, increíble, increíble, pero claro, una muestra más de que Dios existe señores, se salvó Junior, rebote, pelota atrás, el centro de Mateo, Iván. Qué ataque masivo de Atlético Nacional, le llega por izquierda, le llega por derecha, pero siempre se encuentra Viera. Zapatazo y a propósito, ahí lo tienen, Sebastián Viena inmenso, atajando. Ahí está, 2 a 1, arde, porque es muy, pero muy justa la diferencia, solamente de un gol. Quiere escapar, Dacome, lo atendían, sigue Ibargüen, Ibargüen para rematar, qué buen pase a la derecha. El ex enviado fútbol club, pase adelantado, pero anticipo de Mosquera, viene todo para Ezequiel. Rescaldani, pivoteó. Mire, mire cómo ya ha salido un poquitico Junior, Giovanni les ha dicho, no se hace la pelota, Junior le pega de punto para arriba, le vuelve a dar la pelota nacional y aguante. Tiene el balón cruzado hacia la derecha, está atacando el local, cuidado Gutiérrez, hacia Viera, iba la pelota, Ibargüen. Juan Pablo Nieto, 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 Mosquera, Mosquera, Mosquera. Ay, balanta casi sin querer, resbalándose, le envía el córner. Que se hizo Johnny González, que no está marcado. Él tiene que bajar, taponar a Mosquera, porque si no, queda nacional prácticamente con un doble puntero. El centro que viene al área, cabezazo contra el piso. Viera ganaba Enríquez en zona aérea, y se lo pierde Enríquez. Son de sacar el jugador que metieron, ¿no? Si es necesario, se hace. ¿O hay alguna ley que lo impida? Si Johnny González no me está cumpliendo, me está dejando venir permanentemente a Velasco, perdón, a Mosquera. Millones 900 mil pesos, Fotón, 10 años cumpliendo sueños. Fotón. Iba Nacional. Mosquera es otra vez el hombre que trabaja sobre la izquierda, Dajo me juega mucho más por el medio en este. Velasco, viene. Edwin Velasco, entregando para John Mosquera, marca y gana Iván Vélez. Iván Vélez. Vélez, sigue Iván Vélez. Y la le va a ganar, Nieto y la toca, muy bien ahora para Mosquera. Mosquera para el centro, muy fuerte, muy pasado. Esa zona izquierda fue terrible para Junior. Esa zona izquierda, la ausencia de respaldo. Poca fortuna de que la pelota pegue en el vertical y sale hacia un costado. Un partido intenso, un partido que en este momento está demostrando no solamente la... Desde la 10 de la noche, imperdible. Ataque. Ataque Nacional. Cuidado, aquí viene Mosquera. John Mosquera hace la personal. Mosquera, centro. Pega en López. Y se va a la final para el tiro de esquina. Que levanta Atlético Nacional. No nos puede confirmar eso. Porque obviamente no es la posición. Mosquera, Mosquera, peligro, peligro. Ay, qué fuerte que le pegó. John Mosquera, señora, sí, señor. Le entró durísimo. Sí, le diste duro. Como a la área Gómez. Pasa absolutamente nada. Saliendo entonces Mosquera, contraataque de Nacional. A ver Mosquera. A ver Mosquera, Ceballón. Ceballón, Mosquera, 44 minutos de juego. Tenemos último minuto, maldó que adicionen. Asimilar el jugar con 10. Se ha partido. Están los 6 atrás y los 3 arriba. Cuidado con esta que viene para Dacome. Sector derecho va Christian Dacome. Son 2 contra 3. 2 contra 3. Balón al área. Ahora Nacional le toca hacerlo porque tiene un hombre menos. Entonces, 6 atrás con el arquero y 3 arriba. Y cuando agarra la pelota los de arriba, tienen que aguantar en lo posible a que llegue alguien. Viene el equipo de Reinaldo Rueda. Vamos que en el área solamente un referente y está absolutamente referenciado. ¿Quién la toma? Mosquera otra vez. Da una mano. Salabé. 8 por ti. Cuídala como yo la cuido con Simón. 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 Anderson. Plata, qué buen enganche. Anderson Plata marca el pase. Plata en el área. Un hombre que pone la pierna. Todo lícito, todo lícito. Te quedó Marzón. Cabezazo de Velasco. Ganando Mosquera. Mosquera que frena y espera compañía para armar el contraataque. Se va Mosquera. Lo frena López. Esta es la nueva cara del Jack Power. Cabrón es JQR Power. Encuentre todo lo que necesita para su obra en un solo lugar. Con Constructor, su negocio no se detiene. Constructor. Más ahorro, más progreso. Atletico Nacional al ataque. Arley Rodríguez, su remate absolutamente. Rodríguez, perfilado. Arley, Arley, Arley Rodríguez. Taquito. Tamara. Mosquera. Mosquera, solo un hombre. Y Mosquera nunca se dio cuenta de que tenía un hombre en zona de gol. Se lo pierde Atlético Nacional. Mire. Arley, Arley Rodríguez. Arteindo. Arley, Arley. Arley, ArleyRO? Arley. Altru smash alliberto. Arley, Arley. Arley, Arley, Arley. 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 Gracias por ver el video